Señor, yo quiero vivir más para ti Háblame, muéstrame el camino para andar Como tú, enseñame a tu manera Cuéntame para vivir más para ti Porque yo quiero vivir y andar como tú Quiero seguir la vida tu manera Yo quiero caminar en tu luz Yo quiero ser más como tú Yo quiero que me transformes más y más Llenarme más de ti Llévame donde tú quieras Hazme que me parezca más a ti Porque pase lo que pase Yo contigo quiero estar Y morar contigo por toda la eternidad Porque yo quiero vivir y andar como tú Quiero seguir la vida tu manera Yo quiero caminar en tu luz Yo quiero ser más como tú Yo quiero que me transformes más y más Llenarme más de ti De ti De ti La vida es más hermosa contigo No hay mejor ejemplo Que tú Jesús Yo tengo Yo tengo la vida Porque te tengo a ti Jesús Tú eres la vida Tú eres la vida Tú eres la vida Yo quiero caminar en tu luz Yo quiero ser más como tú Yo quiero que me transformes más y más Llenarme más de ti De ti De ti De ti De ti